La Reserva Forestal Golfo Dulce es un área protegida, administrada por el Área de Conservación de Osa. Presenta Bosque Primario. Allí buscó Raquel Bohn determinar cómo distintos factores del paisaje, así como de las actividades humanas legales e ilegales, influyen en la presencia y distribución de los mamíferos terrestres amenazados en la zona. Fue toda una red de contactos, de colaboraciones con el Fondo para Diversidad Sostenible, con Fonafifo, con conocidos investigadores de la zona. Está pasando un montón de cosas en las propiedades de las personas y que ante estas amenazas, por ejemplo, los cazadores, más que nunca, por ejemplo, los propietarios, cuidadores, pues son aliados, que están ahí vigilando cuando nadie, tal vez cuando un funcionario vecinar no puede, ellos son los que están ahí cuidando y protegiendo a estas especies. Se efectuó un recorrido en los territorios seleccionados para buscar huellas, heces, marcaje del territorio en los árboles por parte de los felinos. Más de 45 familias de la península de Osa colaboraron con el estudio para lograr un registro en sus tierras. Es sorprendente ver que su pasión y su conocimiento es demasiado y están muy, muy apuntados siempre en el proyecto. Y esto nos presenta la evidencia para uno apoyar, por ejemplo, la conservación en manos de las personas, la importancia de que estos propietarios puedan seguir cuidando esas fincas, ¿verdad?, las cuales no pueden realizar cualquier actividad, obviamente al tener la presencia de los felinos en sus fincas, pero que entonces necesitamos realmente apoyarlos con los pagos de servicios ambientales, por ejemplo, ¿verdad?, que se les ayude, muchos de ellos no tienen escrituras. Hay muchas temáticas que creo que por medio de esta evidencia se pueden visibilizar y apoyar mejor. La investigación determinó la presencia de cinco de las seis especies de felinos de Costa Rica, el jaguar, el puma, el manigordo u ocelote, el jaguarundí o león breñero y el caucel. No se registró el tigrillo o leopardo tigre. Diversas entidades públicas y privadas nacionales como internacionales, la sede del sur y el programa institucional Osa Golfo Dulce de la UCR contribuyeron con el estudio. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!